¿Te ha ido o no? ¿Y te dice el guardia? Ven... ¿Y te dice? ¿Y te dice buenas? Parece que un uso de peluche después de haber pasado por una trituradora Bailar con el E2 ¿Qué coño? Darle al E2 para bailar Botón derecho para bailar con Alberto Cojones Venga, baila conmigo, Rondi Baila conmigo ¿Qué cojones? ¿Es una especie de bola de pelo mal hecha? Además es que cuando sueltas... Me hago capoeira Me hago capoeira Y te puedes sentar y puedes pedir una bebida Aumentar intensidad Mira, voy a pedir una bebida A ver si con este me deja Mierda, no me deja Con el gato me deja Aumentar intensidad ¡Ah, sí, 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 sí! Chupito de whisky Cambio de acción Girar Estilo de baile Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tomando un whisky Que se rompe el cuello, dice Uy, me he desmayado Entre eso y que estoy volando Escucha Hostia, ¿qué ha aparecido aquí? Pero escucha Es que tú Es que... Dite parte de la palla ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Te derrimato Brandy Música Y el jabalí haciendo ruidos, tío, mientras baila. ¿Y a quién está el rubio? Es increíble que esto no lo hayan quitado. Es que está el perro hecho polvo, tío. Pedea conmigo, Randy. Mírame. Sebi, mírame. El caso es que al tigre, o sea, se ve el tigre de la pentera con cara de felicidad, pero... Dale conmigo. Date, botón derecho. Te voy a dar un patadol. Es que parece... Parece que me habéis más... Mira, parece que el jabalí más pisote de bola de pelo donde me diferenciáis la cabeza. No, no, no. 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 ¡Suscríbete!